Un buen perfil fotográfico de ejecutivo de una empresa es uno de los elementos fundamentales de su comunicación corporativa. Debe reflejar la esencia de su empresa y la profesionalidad con la que maneja todos los propósitos de su negocio y sector. Sus clientes quieren verlo, conocerlo y nosotros podemos proyectar su mejor imagen. Con el servicio fotográfico de Acción TV, conseguirá acercarse a ellos y crear vínculos y cercanía. Reflejar a través de su imagen la esencia de su empresa y la profesionalidad con la que maneja todos los propósitos. Durante la sesión de fotografía de Acción TV, buscaremos las áreas de su empresa más representativas, con la finalidad de presentarlo en su ambiente corporativo. Realizaremos varios planos, incluso planos medios, tomas medias o retratos, muy utilizados en páginas web, redes sociales y medios de comunicación tradicionales. En Acción TV le ayudamos a mejorar la imagen de su perfil ejecutivo. Acción TV te apoya en tus proyectos. Acción TV. Creamos experiencias emocionales. Acción TV. Creamos experiencias emocionales. Gracias.